Música Sabemos que en sabores tratamos de dar soluciones, bueno acá tenemos una Ustedes están en un buen hotel o en un buen restaurante, lo que fuere Tienen todo una serie de manteles, servilletas sobre todo servilletas Sábanas, en fin, tienen que estar impecables, limpitas Para ello tenemos que lavarlas con los mejores lavarropas Por eso estoy con José de Marva, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Eduardo por la situación, me parece que estás En boxaje nada, pero bueno No, un platense aparte aquí en este Hotelga que realmente es una feria Muy importante y bueno, mostrando cómo podemos solucionar en muchos hoteles En muchos restaurantes que son realmente importantes, a veces no quieren Depender inclusive de terceros Exactamente, porque qué mejor que uno cuidar su propia ropa, su propia calidad Y mantenerlos a lo largo del tiempo Bueno, contame, contame cómo son tus productos Mirá, los productos nuestros son totalmente industria argentina Nuestra planta de producción está en la ciudad de La Plata Así que son platenses e industria argentina Ya tenemos 32 años de historia Ahora en fin de septiembre cumplimos ese aniversario Bueno, ya casi feliz de año Sería bueno Y bueno, las máquinas se producen totalmente ahí en... Están en Hernández, La Planta, ¿no es cierto? Y de ahí distribuimos a todo el país Después de esas máquinas realmente nuestro gran emblema es que son robustas y sencillas Y de muchísima alta duración Claro, digamos, tienen ese formato que tenían las cosas de toda la vida, que duraban para casi toda la vida Esos se ganan en el rol nuestro Porque no vuelven a comprar No tenemos recambio Después de 15 años me vienen a ver y me dicen ¿Qué tal? ¿Todo bien? Y nada más que... No Y bueno, José Hay que pagar eso, hay que pagarlo Pero sobre todo queremos resaltar que es una industria argentina Con gente de La Plata, de la zona Y que tratamos de poner lo mejor de todo Mr. Pan Estoy con Atay y Eduardo Que nos van a contar todo acerca de esta opción ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo estás, Graciela? Bueno, ¿Quién empieza? ¿Eduardo? Hablo, hablo, dale Te comento, bueno, esto es un... Hotelga es una feria de hotelería Y de gastronomía Creo la más grande del país Nosotros ya es la tercera vez que estamos acá El año pasado no estuvimos Pero bueno, esta para mí fue la primera vez Y la verdad que, bueno, muy positivo todo En el tema de los clientes Se pueden generar potenciales clientes Mucha gente que se acerca Y conoce el producto que por ahí no te conocía Y la verdad que se va muy gustoso con el producto Con lo que hacemos Más allá del producto También todo lo que ofrecemos Del servicio, de la logística Y se van muy contentos Y gente que no te conoce Tiene la oportunidad a través de esta feria De conocerte Gente del interior del país Que por ahí nosotros hoy nos tacamos Nos conocen Y ya, como te haces conocido Un poco con esta feria Mr. Pan ¿Qué hace Mr. Pan? Bueno, nosotros básicamente Distribuimos todo lo que son Los productos precocidos y congelados En lo que es panificados Tanto lo que son panes Como medias lunas y facturas Entregamos los productos congelados Y están todos listos Para hornear en los locales Listos casi para comer Exactamente Hay que cocinarlos nada más Vienen todos precocidos Como dijo Atay Las medias lunas Vienen ya pre-fermentados O sea, solamente hay que dejarlo Un tiempito para temperatura ambiente Lo involucrás en el horno Y en 12, 15 minutos Están listos y los comes Perfecto Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer Para poder contactarnos con ustedes Y tener la opción Bueno, de tener a Mr. Pan En nuestra empresa? Es muy sencillo Hay que meterse en internet O llamarnos por teléfono Tenemos página Que es www.misterpan.com Es muy linda Nueva Y tenemos las líneas telefónicas Que están en la página O se pueden acercar hasta A nuestro depósito A la oficina Y es muy sencillo O sea, no necesita ninguna inversión Directamente empieza a comprar Y nos encontramos con José Él está a cargo O es uno de los responsables De Gürsel Que es una mueblería Una empresa que se dedica Específicamente a todo lo que es Mueblamiento de habitaciones de hoteles ¿Es así? Es así Es correcto lo que estás diciendo Nos dedicamos a Mueblar las habitaciones de los hoteles En distintas partes del país La verdad que es un Trabajo bastante interesante Porque bueno Primero se disfruta Porque se recorre todo El territorio de la Argentina Y segundo se hace con amor Y con cariño Así que la verdad que Estamos muy a gusto Con lo que hacemos Nos sentimos muy cómodos Qué importante que es Entrar en una habitación Y sentir calidez Con un toque de distinción Con algo de modernidad Porque no O quizás no Tomando lo clásico Yo me imagino Que es como un desafío ¿No? Desde ¿Qué propone cada hotel? Y bueno Tratar de acompañarlo Con habitaciones Que sorprendan Y que la gente diga Bueno Qué bien que dormí Qué bien que me sentí Es correcto lo que decís Porque la verdad que Cada hotel Y en cada parte del país El equipamiento Se diferencia bastante Porque bueno Hay lugares en donde Realmente la naturaleza Es muy acogedora Las ventanas muy grandes Y el equipamiento Debe ser muy sobrio Y muy tranquilo Para que no compite Con la naturaleza Lo primordial es El ambiente Y no El entorno De la habitación En cambio En otros lugares Bueno Lo importante es el equipamiento Porque las circunstancias externas No son tan favorables Bueno Nosotros tenemos La página de internet www.bursel.com.ar Con doble B Y si no Estamos en la ciudad de Córdoba Y también estamos en el Facebook Muebles Bursel Desde ya Muchas gracias No, gracias a vos José Y bueno Por muchas habitaciones cálidas Lindas y agradables Para que la gente Tenga un buen pasar En el hotel Bueno Gracias a ustedes Muebles Bursel 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 Muebles Bursel